hola hola cómo están bienvenidos a mi canal a este nuevo vídeo que voy a compartir gustosamente con todos ustedes este es un vídeo que le voy a mostrar de mi pulgarcito del salvador de donde de donde yo específicamente soy el lugar de donde yo vivía ya en mi pulgarcito quise hacer este vídeo narrado pero no se pudo hacer y tengo problemas también con la luz de la de la cámara pero bueno eso pasa a veces la cosa no es tan como uno quiere pero ni modo hay que hay que seguir y si les estaba comentando de que es un lugar muy bonito yo soy del kilómetro 18 ahora se llama la plaza y es este en el departamento de morazán y les voy narrando cosa por cosa este a mí suscribiendo cosa por cosa para que van teniendo una idea de cómo ha evolucionado nuestro cantón que ya no parece un cantón ya casi parece una ciudad y eso me da mucho gusto porque estamos progresando alabado sea dios de verdad vamos a comenzar por mostrarles este vídeo espero les guste sea de su agrado y sus comentarios son bienvenidos y bienvenidos a mi lugar el salvador por supuesto no 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 Gracias. 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 Gracias.